Bueno, ¿vamos a grabar o no? No, ¡Rita! ¡Rita! ¡Bondi, amores! Os juro que echaros nata por encima es lo peor que podéis hacer en la vida Desde que hice ese vídeo con María que salíamos en su canal con Gominuke echándonos nata por la cara y toda la movida me manché esa ropa, ¿vale? Esa ropa la puse a lavar, pero no la puse a lavar sola la puse a lavar con más ropa Toda la ropa, o casi toda que fue a la lavadora con esta chaqueta manchada de nata huele a nata agria ¿Por qué? No tiene sentido Hay ropa que he tenido que lavar tres veces para que se le fuera el olor Y resulta que esta camiseta es una de las que iba en la lavadora con la chaqueta y huele a nata Me acabo de despertar, ¿eh? Aunque no lo parezca No voy directamente al gym porque no tengo batería en el móvil ¿Excusa? No Perdóname, ¿vale? No es una excusa porque voy a ir Voy a desayunar antes de ir y ya está Voy a darle al móvil tiempo de que se cargue Pero yo no puedo ir al gym sin música Y además, mientras estoy haciendo cardio bien en la elíptica, bien en la cinta después de hacer todas las máquinas me pongo una serie y se me pasa el tiempo más rápido Así me olvido de que estoy haciendo ejercicio Igual voy corriendo y mientras veo la serie y no me doy cuenta de que estoy corriendo Y no, ¿sabes? No soy tan consciente Entonces luego, solo Soy un entrenador a Pokémon Que como ahora ha salido la segunda generación Igual es un poquito más motivada a abrir la app Pero la verdad es que Pokémon GO para mí estaba muerto ¡Qué muerto! De camino al gym abriré el móvil A ver, ¿qué pasa? Lo que pasa es que de la generación 2 es que yo no me sé ninguno A mí no me tocó la generación Yo soy de la primera generación No sé esta No sé Es que no sé ni qué Pokémon hay en la segunda generación Algunos sé por los juegos de la Nintendo Pero en fin Dejemos de lado el olor a Natalia Que hemos tenido de buena mañana Y voy a desayunar Me toca avena con claras de huevo Sigo teniendo que comprar esas claras Que vosotros me dijisteis Porque si es verdad O sea, es desperdiciar un huevo entero en realidad Pero como aquí en realidad tengo que En este desayuno ¿Son claras? Ay, no sé Es que me he puesto otra dieta En la que hay un día que como una tortilla Con dos yemas y una clara O no sé qué movida Ay ¿Cómo, cómo, cómo gestión? ¿Cómo gestionáis a vosotros mismos por la mañana? Es decir Yo tengo que decir que tengo la suerte Tengo la suerte De ser una persona Que se despierta De muy buen humor Siempre, siempre me despierto de muy buen humor Pero hay gente que no Hay gente que no Mira, no sé si hacerme avena O sea Como tengo que asignar avena Les estoy contando mi vida Tengo que desayunar avena ¿Vale? Y a mí me gusta mucho el porridge Entonces igual En lugar de echarme claras La entrenadora igual ve esto y me mata Pero es que No veo yo sentido de hacerme O sea, porque pone En la dieta Te puedes hacer porridge Y es en plan ¿Pero con claras? Qué asco, ¿no? No sé Creo que me voy a hacer Un poquito de porridge Con la cantidad de avena Creo que son 45 gramos No sé qué movida A ver Y es efectivamente Avena 45 gramos Claras Cuatro frutos rojos Pues ya está Me voy a hacer porridge Uy, qué desenfocamiento Me voy a hacer porridge Cuando me enfoque ¿Vale? ¿Te enfocas cámara? Joé De verdad, eh Mira, Canon Sé que me estás escuchando ¿Vale? Ah, no Yo les ne No No me estás escuchando Pero bueno Canon Escúchame una cosa Creo que eres bastante consciente ahora De que hay un tipo de persona Que se hace llamar youtuber Que trabaja en el mundillo de youtube Y usa cámaras prácticamente a diario Pues hay distintos tipos de youtubers Y hay muchos daily vloggers Con lo cual Creo que despuntarías mucho De tu competencia directa Que es Sony De, pues si te haces una cámara Para daily vloggers Yo, mira Ahora mismo la cámara que estoy usando Es la G7X Mark II ¿Qué pasa con esta cámara? Es perfecta Es maravillosa Lo que pasa es que No está hecha para usarse cada día Porque como habéis visto A la mínima se le va el autofocus A, no sé Pekín Así que Canon, por favor Un poco de De Visión Y vamos a hacer una cámara Para youtubers, tío Una cámara Joder Es que La marca que saque un día En plan Una cámara para dailies Que no se desenfoca A las dos semanas Y te funciona siempre Será porque estoy dormida Pero creo que Joder Con la cantidad de peña Que hace vídeos en youtube Y que Usa cámaras No cuesta nada En plan decir Bueno ¿Qué podemos hacer Para despuntar? ¿No? No sé hijo No sé No soy técnica De cámaras La verdad Pero seguro que algo Se puede hacer Exactamente 45 gramos ¡Bien! Como hacer Porrich para vagos Echas un poquito De leche Así como a ojo Yo creo que esto está bien Y se lo pones Al microondas Clear Lo pones aquí Al microondas Muy bien Dos minutos Cuando esos dos minutos Han terminado Lo abres Para removerlo Un poquito Muy bien Ah pues no Igual sale pastoso Pero no pasa nada Porque luego tengo un truqui Para que no queme Y le ponemos Dos minutos más Bien Han pasado dos minutos Esto quema Cogemos el bol Mierda Con un guante Para que no nos queme Vale Y como normalmente No sé calcular la leche Y me sale súper espeso Le tengo que echar leche después Pero Pero Es un truqui Porque como quema Y luego le echas leche Pues Luego no quema tanto Ya está Es eso Entonces Como veis le he echado leche Y Con esta leche Pues se mezcla Bien Lo mezclas bien Para que absorba La leche nueva Y ya está Tengo frambuesa Moras Y Arándanos Se lo voy a echar por encima Porque es lo que tengo que hacer Pero A mi me gusta Un poquillo dulce Y como no le puedo echar Azúcar Que aparte que si No estuviera dieta Tampoco le echaría azúcar Pues le echo un poquito De sacarina Es igual de veneno Cuidado Es igual de veneno Que el azúcar Pero mira Ya que estoy a dieta Al menos Pues yo que sé O sea digamos Es que esto es para endulzar Si no quieres echarte azúcar Porque estás a dieta Y el azúcar engorda mucho Pero esto es igual de veneno Para la salud ¿Vale? O sea Creo que lo que más Natural Que puedes echarte Para Para No sé como he dicho esa frase Creo que lo más natural Que puedes echarte Para endulzar Es sirope de ágave O O O stevia Pero hay un problema Que si Tú compras Sirope de ágave O de stevia En un supermercado Te va a venir azúcar Ahí O sea Le ponen azúcar a todo Con lo cual La mejor manera De De comprarte esas cosas Y estar a salvo del azúcar Es comprarlo en un herbolario O en algún sitio especializado Porque yo te digo Los que venden en los supermercados También llevan azúcar No os preocupéis ¿No queréis consumir azúcar? No te preocupes Yo te lo escondo Donde sea Esa es la mentalidad De las industrias alimenticias Porque es que no lo entiendo Entonces Pero bueno Vamos a echar un poquito de veneno ¿Vale? Así Unas gotillas Listo Y esto está pues un poquito más dulzón Frambuesis Arandanis Y dos moras O tres Porque son enormes Hola Esta mora viene de Guatemala Estos arándanos vienen de Huelva Y estas frambuesas Vienen de Portugal Fíjate tú que internacional ¡Hostia! ¡Hostia! Casi se me caen los frutos rojos Pero no hay problema Hoy estoy muy feliz Especialmente feliz Bueno y ya estamos con Con el Pokémon a tope otra vez A ver cuánto nos dura Espérate Ah bueno Un Geodude Tengo 40.000 Pero no pasa nada A ver cuánto dura esta vez Ahora está la novedad De la segunda generación Pero bueno No veo yo que esto Vaya a durar mucho la verdad De vez en cuando Lo que hacía Cuando ya no estaba super viciada Era pues Me motivaba más Abrir huevos O sea ir caminando Y ir abriendo huevos Que ir cogiendo Pokémon Porque siempre eran los mismos Ahora que hay huevos Pues bueno Nueva motivación Hasta que me vuelvo a cansar ¿Qué pasa Rash? ¿Cómo estás? Estoy comiendo Quiero enseñar mi colección A ver Oh my God Tío tienes un montón 161 Pokémon ¿Y yo cuántos tengo? A ver 113 Uh A mí me queda mucho eh Me queda mucho mucho Tú te has viciado más eh Aquí hay horas de trabajo Aquí hay esfuerzo Y sudor En los pajarillos En el río Qué bonicos Muy mala mierda ¿Has visto? No Que ha cagado Igual Igual ha capturado el vídeo Nos estábamos yendo Y hemos visto que aquí hay Tres Devos Así que vamos A pasarnos un ratito aquí Ya está Caza de Pokémon Hecha Mira Vamos a ver Aquí A ver si se enfoca Eh camarita Vamos tú puedes Venga 5,73 kilómetros Bien Resumen de todo 5,76 kilómetros Una hora y media caminando 279 calorías Que no es nada Quemadas Y Y Y No te vayas we 6.868 pasos Toma ya Número perfecto Yes Huele muy raro el ascensor Me voy a casa de Elvisa Que tenemos que grabar cosillas Y creo que está Rita Pero ¿Quién es esta ratita? He venido a Narnia A ver al gemelillo Que está ahí Con su pelillo Que por cierto te queda muy bien Que no te lo he dicho Está muy bien Pues se queda muy bien Y me ha citado Oh my god Y vamos a grabar una cosilla Que como sabéis Estamos trabajando con Mira Caca Estamos trabajando con mis frutas Y tenemos que grabar Ay Ay Que bonita es Por favor me muero Eso es en plan Como el Stone Age Seguro que es un sitio mágico Con energía Pero Bueno Vamos a dejar que Rita Haga sus cosas Y luego creo que vamos a ir a casa El gemelillo a A grabar Rita Ratita Ratita La ratita Que me la como Que me la como la ratita Vale acabo de hacer una cosa Que la voy a volver a hacer Y a ver si A ver si ocurre ¿Vale? Ya no ocurre Rita Ahora Mirala No sé por qué Oh ya no lo hace Entonces estaba loca En plan Mira así Rita Chuchita 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 Chiquichita Uy 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 Te voy a comer Rita Un día Un día te voy a coger Y te voy a comer así Avísame cuando vaya a cocinarla Para Te lo dejo probar Uy de mierda Rita Es que cuando la veo Quiero un chihuahua ¿Ahora qué hago yo Queriendo un chihuahua? ¿Ahora qué hago yo? ¿Eh? Yo te lo soluciono Bueno vamos a grabar o no Venga si No Rita Rita Aquí vemos como el chihuahua Dentro de una mochila Que parece un esfínter Se posiciona Y está relajada En su hábitat natural Asoma la cabeza Cuando ve Cuando Algo se le acerca Que parece una mano Y entonces saca su cabeza Para recibir las caricias Correspondientes Mira que hojita tiene Y dentro de un rato Se dispondrá A hacer caca Dentro de la mochila Dentro de la mochila Lo sabremos Dentro de un minuto Uy 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 Que boquita tiene Más chiquitita y pequeñita Chiquitita y pequeñita O sea ¿Veis la mano no? ¿Veis su cabecita? O sea ¿Veis el tamaño de este perro? Es muy pequeño ¿Vale? O sea Su boquita Este morrito Es mini Mira la que se ha apoyado La cabecita en la mano Ya no Ay Ay Se ha metido ya en la mochila Y ahí Ahí está Le gusta Está en la cuevecita ¿A que sí? Mientras el Visa y yo Editamos Que yo por cierto Voy a seguir editando Uy Espérate que está Esto Me enfoca Y el Vista está aquí Que acabo de grabar Un video Y yo Oh Pero esto no lo vais a ver En ninguna de nuestras redes Esto está en las redes de disfrutas Yo se lo digo por si Os interesa Ya está Voy a seguir editando Este es el nivel Este es el nivel Voy a poner más arándanos Para crear Unos ojos Mucho más grandes Y deformes Porque vamos Quien tenga estos ojos Yo lo siento mucho A ver Ya no parece nada Bueno sí Más o menos Fui a casa del Vista A grabar Y luego cuando llegué a casa Tenía atención De hacer cosas Incluso De salir Pero Me quedé jugando A la play Y pues como que no Luego tuve un skype De una hora intenso Hablando de cosas Intensas Con una personita Amorosa Y Y ya está Ya me quedé Forever In de Atrapamiento O de No despediré el vlog You know Pero bueno Ya estamos al día siguiente Como veis Aquí estoy desayunando Mi bol de Copos de avena Con frutos Rojos Que me gusta mucho I like it ¿Qué le voy a hacer? Espero que os haya gustado Si es el caso Le podéis dar a me gusta Os podéis suscribir Porque subo un vídeo cada día Y podéis dejar un comentario bonito Si queréis ¿Vale? Nos vemos mañana Tengo mucho sueño aún Os quiero un huevo ¡Chau! ¡Huy! 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 ¡Huy!